Hombre, hombre, esta no puede ser de otra forma Lo que pasa es que a veces hace temas, cayéndonos ahí y matando Es que los cracks es lo que tienes, se pegan los unos a los otros Si para nosotros, si para nosotros Me cago en la puta Eh, no, no, no Dios Guau Guau Uy ¡Va a pasar al lado siempre! ¡Cabrón! Estamos fuertes los dos, eh Joder Hasta luego, Lucas Venga, tronco, ha sido por tu culpa Es que tenía que... luego verás lo que me ha pasado Toma Me cago en tu estamba Ahora voy yo para allá y te mato Y dice el mono Y dice el mono Un mono Tu no habito de pasar por aquí Un mono Que bueno el chaval Venía pensando lo demás Digo, guayla que bueno con este récord del mono Que bueno el chaval Ahora si te hago un ataque te quedas congelado y te mueres Ya Ah no, porque es el de ese Quee, cabrón Que cabrón Que cabrón ese A la media hora el ganché Ah no, que eso... Yo estoy flipando ya, digo que Ni cago en tu estampa chaval Me estas dando al pulpo eh Andao Ibai no se coge el otro, que raro No se coge el atajo el cabrón No se coge el atajo, que cabrón No se coge el atajo Me has jodido no se coge el atajo Me has jodido no se coge el atajo Te jodis Como hay luego de irse Ay, que no he llegado. No, no he llegado. Ay, que no. Ahí va, tú. Esta pantalla está contra mí, ¿eh? Hijo de... Estoy en bola, ¿eh? Qué bien por ti. Ah, bueno. Hostias, no veo una mierda. Lo he cogido de chilipa. Coge eso de chilipa, no. Joder, macho, me tienes aquí anclado. Venga, ya. No, déjalo, déjalo. Venga, tío. Estoy haciendo el patético más grande. No, tío. ¿Olo? Ay, tío. Y esta mierda se está grabando. Otra vez. Y esto también, para ti. Toma, adiós. Me voy. Mi poder, estás haciendo la partida del siglo, ¿eh? Mira, 240 anillos, ¿eh? Speed of Chaos otra vez. Speed of Chaos. Guadalán, como mola, ¿eh? Y me lo sí. Ya no, ya no puedo ver, tío. Uy, pensaba que no llegaba. Mira, no llego a caer y directamente quito la partida. Ahora me hará un malito Speedwind ese de mierda. Speedwind. ¡Hala, tú! Pero... ¡No! Toma. Bueno, ya no me matas. Cabrón. A ver, puedo seguir un poquito. Ahí va, ahí va, ahí va. Que aquí pasa algo de siempre. No, no puede pasar. Espectadores, tenéis derecho a llamar a menú. Esto es un nuevo. Esto es otro. Que tendrá que haber una cosa que hablar. Por cierto, a ver si voy a estar hablando haciendo los cretinos y no está el micro puesto. Está, está, está. ¡Ey! Yo creo que es de esas cosas. Menuda partida, chaval. Bueno, vamos a hacer esta la rápida, ¿sí? Sí. ¡Eso! Variante de... La prima de City Speed. Esta es la de la demo, ¿puede ser? No. No es similar. ¡Qué mira! Joder. Dos poches me trajo ya. ¡Sí! ¡Yey! ¡Mi cago en roooool! ¿Y quién es roooool? Este vuela y yo me quedo ahí. ¡Venga, tronco, a tomar porco! Bueno, igual yo, ¿eh? No te queques. Pero tú ni si has volado y yo no. Ya, bueno. Cosas inverosímiles. Está raro ahí el juego. Hostias, ¿eh? Gua, chaval. Ya no sé qué. ¡Qué pena! ¡Ay, pena, penita, pena! Estamos dando tú. ¿Súper un fake? Tú es fake. Vale. No es fake, es fake. Es fake. Y tú ahí. ¡Hala! Y este va y vuela. No sé. Claro, yo veo que estoy ahí volando y veo que tú me pasas por encima. ¡Venga, venga! ¡Hala! ¡Adiós! Me coge un cohete y vete a la luna, si quieres. Al menos agárraba... Le he dado bala así, ¿eh? ¡Ah! ¡No me he dado bala así! ¡Alucina, chaval! ¡Hala! Yo nunca he visto. Yo primero aquí, en esta parte. Yo primero. Es que si no es una cosa en la volta. Ahora le he dado a la porra. ¡Hala! Buenas. Hola. ¿Cómo tú por aquí? Pues mira. Estoy intentando aquí dejarte mal. ¿Qué? ¿Cómo que no? Es que me falta la cosa de esa. Ah, vale. Ahora voy. Espera. ¡Epa! Ahora voy. ¡Un pa' atrás! ¡Un pa' atrás! ¡Un pa' atrás! ¡Si me queda ahí blin, blin! ¡Cing! ¡Hala, venga, para atrás! ¡Como nunca lo he hecho por atrás! Venga, va. Tú irás delante, pero yo soy más chulo. A que me doy la vuelta. ¡Toma! ¡Eh! ¡A que te quedes atrás! ¡Toma! ¿A que no te das la vuelta? Pues no. ¡No! ¡Esperame! Es que me había quedado ahí parado, quieto. ¡Raro, eh! ¿Quién sino el Sr. Knuckles, no? Es que lo digo porque corre más Ya, eso es lo bueno que tienes Es que las de arriba son un poco... Y además es aún mejorando el juego Ya, pues un pañazo ahí... Y se acaba Bueno, y esta que a veces... No, la de Knuckles que dura a veces 10 segundos O para un lado o para el otro O para el otro Me la ha hecho nada ¡Hola! Uy, puta, si te mato, eh Ah, pues no Porque tú lo digas, ah Tan, tan, está ahí, joder, no Va, cójela Todo ese rato me la podría haber cogido otra vez Ya, pero como no has venido Pues digo, ah, me voy a tomar con calma Claro Aaaaah Ande, coño Sí, pero yo no la veo Ande, la vi Capullo, cabrón No sé quién lo hice una vez, tú o yo, que fue a coger el callón Y luego, poof, y la cogió Es verdad, no sé quién de los dos fue Pero fue al último Que tú la tenías ahí, y tú, aaaah Y yo, poof Y yo, ooooh, cabrón Y aquí partiendo Mi cabeza Esas son las mejores, sin duda Y yo, ooooh